Muy bien, entonces, ya nosotros habíamos hablado de la dinámica como parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, analizando sus causas. Luego, habíamos pasado, jóvenes, a lo que sería la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración, y comenzamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Habíamos visto los diferentes ejercicios, también para el caso de las máquinas de Atwood, como para también, jovencitos, sistemas acelerados, ¿no? Ahí está. ¿No? Son todos los ejercicios que habíamos visto hasta el momento, ¿no? Que sería el tema, el tema número 11. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte de dinámica circular. Bueno, en la dinámica circular, muchachos, en la dinámica circular, lo que hay que tomar en cuenta, jovencitos, es que, por ejemplo, en esta parte, ahora analizaremos la segunda ley de Newton, pero para ejercicios donde las trayectorias van a ser circunferencias. ¿De acuerdo? A ver. Para ello, vamos a hacer el recordator, vamos a recordar ciertas cositas interesantes. Como, por ejemplo, muchachos, lo siguiente, miren. Punto número 5, aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan ustedes qué es la aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan ustedes qué es la aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan ustedes qué es la aceleración centrípeta? Es la aceleración que se manifiesta en un movimiento circular. Mide la rapidez con la cual la velocidad cambia de dirección. ¿Listo? Para aquellos que no se acuerdan, para aquellos que no se acuerdan, porque esto nosotros ya lo hemos visto, ya nosotros lo hemos visto, jovencitos, en la parte de movimiento circular uniforme. ¿Sí? No sé si la recuerdan, pero nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Sí? Ahí está. La aceleración que... Exacto, muy bien. Muy bien, Moisés. Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan, Moisés, no? Ahí está, mira. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, ¿se acuerdan, no? La aceleración centrípeta es aquella aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Sí, y que mide la rapidez con la cual cambia la velocidad. ¿Se acuerdan cómo se calcula la aceleración centrípeta? ¿Se acuerdan de eso, no? Había dos formas. Había dos formas. ¿Velocidad angular al cuadrado? ¿Sí? Oye, ¿qué? ¿Estás pidiendo ayuda, Siri? ¡Ah! ¡Ah! La rapidez al cuadrado, ¿sobre quién, muchachos? El radio. El radio, el radio. O, 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 o. Velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien, velocidad angular. Velocidad angular al cuadrado multiplicado, ¿por qué? Por el radio. Por el radio. No se vayan a olvidar de esa parte. Ahí está. Ah, no te vayas a olvidar de eso. Era lo que nosotros ya habíamos manifestado en la teoría de movimiento circular uniforme, ¿no? Sí, esto es justamente lo que andábamos de ver hace poco, ¿no? Listo. Listo. Entonces, esto es lo importante que debemos trabajar. Muy bien, ahí está. Eso es lo que nosotros debemos recordar, muchachos, en lo que sería la transición centrípeta. Ahora, lo que nosotros vamos a ver también adicionalmente de ello, va a ser la segunda ley de Newton aplicado a la dinámica circular. Entonces, punto número seis. Segunda ley de Newton aplicado al movimiento circular. La segunda ley de Newton aplicado al movimiento circular. A ver, ¿cómo sería la segunda ley de Newton, jovencitos, aplicado al movimiento circunferencial? Bueno, nosotros vamos a tener acá básicamente, muchachos, es lo siguiente. Imagínate un objeto atado a una cuerda y ese objeto lo que vamos a hacer es darle vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, para ver esta parte de la cámara, ahí está, ¿no? Entonces, observamos que se tiene un objeto de cierta masa, un objeto de cierta masa, un objeto de cierta masa dando vueltas. Aquí aparece una fuerza resultante a la cual llamaremos fuerza, ¿qué? Centrípeta. Es aquella fuerza resultante que apunta hacia el centro de la trayectoria. En esa misma dirección aparece lo que sería la aceleración centrípeta. Entonces, jovencitos, la segunda ley de Newton aplicado al movimiento circular va a ser de la siguiente manera. Fuerza centrípeta aquí es igual, masa por aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta aquí es igual, masa por aceleración centrípeta. Esta es la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circunferencia. La fuerza centrípeta se va a calcular así, suma de fuerzas que apuntan al centro menos la suma de fuerzas que apuntan hacia afuera. ¿Estamos? No te olvides de cómo calcular la aceleración centrípeta para un movimiento circular. Suma de fuerzas que apuntan al centro menos suma de fuerzas que apuntan hacia afuera. Muy bien. Bien, jovencitos. Vamos a ver un ejemplo de tu material de clase. ¿Ya? Con respecto a esta parte. Por ejemplo, el problema número 14. ¿Alguien le salió el problema 14? 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 A ver. listo, para el instante mostrado la aceleración de la esfera es horizontal o sea, ¿qué nos está dedicando aquí jóvenes? que la esfera presenta una aceleración horizontal cuyo módulo cuyo módulo va a ser de 30 metros por segundo al cuadrado determina la rapidez de dicha esfera quiero saber cuánto vale su rapidez jóvenes, esa aceleración se va a descomponer en dos una tangente y la otra radial esa tangente se le llama simplemente así tangencial y a esta de acá se le va a llamar centriple ambas van a formar 90 grados jóvenes prolongando aquí forma 90 el ángulo acá sería de 53 y lo que hacemos es descomponer esta aceleración entonces descomponiendo descomponiendo la aceleración centripeta qué valor qué valor estaría tomando la aceleración centripeta qué valor estaría tomando jóvenes si yo voy a descomponer si no me equivoco tomaría el valor de 18 ¿no? descomponiendo ¿no? estos dos metros me representan el rado de la trayectoria estos dos metros me representan el rado de la trayectoria la verdadera aceleración vale 30 la voy a descomponer y al costado de 53 le tocaría 18 jóvenes la centrípeta se calcula así velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a 18 la rapidez al cuadrado sobre el radio que vale 2 va a ser igual a 18 la rapidez al cuadrado es igual a 36 dicha rapidez va a ser cuánto? 6 listo ahí tenemos jovencitos entonces la respuesta para el problema número 14 de nuestro material muy bien ahí está pasamos a la siguiente vamos a la pregunta número 15 vamos a la siguiente vamos a la siguiente ya ahí está jovencitos el problema número 15 alguien tiene una respuesta para el problema 15 ok 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 gracias a ver ¿alguien le puede sacar la clave por favorito? ¿alguien me puede dar la respuesta para ese problema? gracias 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 A ver, vamos, a ver, tenemos respuesta. Está difícil. Nick dice que sale la letra B. Gracias. 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 del movimiento circular uniforme. El ángulo que giras dividido entre el tiempo me da como resultado la velocidad angular. Diez entre uno. Diez radiales por segundo. Diez ¿Listo? O sea, ya tenemos la velocidad angular. Tenemos el radio. Tiene que calcular la tensión de la cuerda. Date cuenta que la tensión de la cuerda la tensión de la cuerda es una fuerza centrípeta ya que apuntas el centro de la trayectoria. Entonces partimos de los siete. De la segunda ley de Newton al movimiento circular. Segunda ley de Newton al movimiento circular. Fuerza centrípeta masa por aceleración centrípeta. La tensión masa angular al cuadrado multiplicado por el radio. La masa cero coma uno. La angular vale diez al cuadrado por el radio. Cero coma cinco. La tensión va a ser igual a cero coma uno multiplicado por cien multiplicado por cero coma cinco. Y eso sería igual a cuánto muchachos? A cinco Newton. Clave correcta? La letra B. ¿Qué? Listo. Ahí está. Muy bien Ahí tenemos la pregunta número quinto La letra B Listo, problema número dieciséis Vamos al problemita número dieciséis, jóvenes ¿No? 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 Ya, ahí están jóvenes Problema número dieciséis Dice, la espera de dos kilogramos Es lanzado con una velocidad de cuatro metros por segundo La velocidad en ese momento vale cuatro metros por segundo Y cuando pasa por el punto B Cuando pasa por el punto B Cuando pasa por el punto B Su velocidad Su velocidad en el punto B Va a ser de seis metros Calcule la tensión y la cuerda en ambos casos Jóvenes Vamos a hacer un diagrama de Juan Colín La tensión y el peso Por acá Por acá Peso Y tensión Ahí está Entonces La tensión en el punto A Y este vendría a ser su peso Como forma en noventa No hay problema Solamente trabajo con él La tensión de B Y acá tenemos su peso Muy bien Vamos a hacer acá lo siguiente En el punto A Fuerza centrípeta Aquí es igual Masa por aceleración centrípeta ¿Quién apunta hacia el centro de la trayectoria En el punto A? ¿Quién apunta hacia el centro? La tensión La tensión A La tensión de A Muy bien La tensión de A Su masa ¿Cuánto vale su masa? Jóvenes Dos kilogramos Dos kilogramos Dos kilogramos La centrípeta ¿Cómo se calcula? Velocidad al cuadrado Sobre el radio Su velocidad ¿Cuánto es su velocidad ahí? Cuatro Cuatro al cuadrado Cuatro El radio ¿Cuánto vale el radio, jóvenes? Uno ¿La tensión de A ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería? Treinta y dos Treinta y dos Muy bien Treinta y dos Muy bien Bueno Ahora Vamos para el punto B Fuerzo centrípeta Masa por asociación centrípeta Pregunta ¿Quién apunta hacia el centro de la trayectoria? La tensión de B La tensión de B ¿Quién apunta hacia afuera de la trayectoria? El peso El peso El peso Pasa por la centrípeta ¿Estamos? Muy bien Vamos a ver acá La tensión de B Su masa vale dos kilogramos Menos su peso Que sería veinte La masa vale dos Menos y al cuadrado Se dice al cuadrado Sobre el radio Jóvenes ¿Cuánto sería la tensión de B? Noventa y dos Y la clave correcta sería La letra B Listo Ahí está Tómale nota por favor Vamos a la pinta Vamos a la pregunta Número diecisiete ¿Cuál es la tensión de B ¿Cuál es la tensión de B 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 Algo parecido a lo que acabamos de resolver hace ratito Dice La esfera de dos kilogramos Es lanzada tal como se muere de la figura De tal forma que al pasar por el punto A Su velocidad Va a ser de De cinco Metro por segundo Y al pasar por el punto B Su rapidez Su rapidez va a ser de cinco metros por Determinar el módulo de la tensión de la cuerda Entre los puntos A y B ¿Cuál sería la respuesta? Muy similar A lo que hemos hecho ahorita Vayan calculando La tensión en B A ver ¿Cuánto les sale? ¿Cuál sería la respuesta? 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 a ver Isabel Xiomara dice que sale la letra A 30 newtons 30 newtons Ya, perfecto. Vamos a ver entonces cómo lo resolver. Mira en el punto A hacemos un diagrama de cuerpo libre dibujamos su peso dibujamos la tensión la tensión la tensión de A y el peso el peso sería 20 newtons como aquí van a formar cierto ángulo van a formar cierto ángulo distinto de 90 lo que voy a hacer es descomponer uno y dos lo voy a descomponer ¿estamos? no son paralelos paralelos el ángulo aquí va a ser el ángulo de 35 y ahora sí, descomponemos este sería 16 y este vendría a ser 12 jóvenes en el punto A fuerza centrípeta la fuerza centrípeta la fuerza centrípeta sería la tensión de A menos el peso 16 menos la masa la masa vale 2 velocidad de A al cuadrado sobre su radio tensión de A menos 16 2 velocidad de A ¿cuánto es? raíz de 5 al cuadrado sobre el radio que vale 5 la tensión de A me va a salir ¿cuánto muchachos? acá me va a quedar un 5 son 10 entre 5 2 la tensión de B me sale 18 ¿no? 18 ¿no? vamos ahora vamos para el caso de B cuando la esfera está en el punto B ¿qué fuerzas actúan sobre B? ¿qué fuerzas actúan sobre B? ¿A? la tensión y el peso muy bien la tensión y el peso acá tranquilamente podemos seguir aplicando lo que ya es tensión de B y este vendría a ser su peso de 20 en el punto B entonces en B a ver fuerza centripeta masa por aceleración centímetro sería la tensión de B menos 20 la masa 2 velocidad de B al cuadrado sobre el radio reemplazamos la tensión de B menos 20 la masa 2 velocidad de B al cuadrado 5 al cuadrado entre 5 ¿cuánto me saldría la tensión de B? acá me sale 10 30 ¿no? 30 ¿no? la tensión de B 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 Muy bien. Muy bien, ahí está. Muy bien, Juan. La doce. Me preguntan sobre la pregunta número doce. A ver, vamos. Ah, ya. Perfecto. Hay que hacer la doce entonces también. A ver, hay que hacer la doce. Ya, ahí está. Pregunta número doce. Pregunta número doce. Pregunta número doce. Dice, según la ley de Newton. Si sobre uno de los bloques listos actúa una fuerza de cien newton, esta fuerza vale cien newton. Esa fuerza vale cien newton. Treinta y siete, ¿no? Sí, sabiendo. Y te preguntan cuál es la fuerza que ejerce A sobre B. La masa de A vale cuatro kilogramos. Y la masa de B vale seis. A ver, jovencitos, ¿qué hacemos para un problema como este? Fácil. Cuando tienes dos bloques juntitos, trabaja los primeros como uno solo. Primero, trabaja los primeros como uno solo. Ahora, todo se va a mover hacia la derecha. Con una determinada aceleración. Lo que voy a hacer acá, jovencitos, es descomponer. Voy a descomponer. Uno. Dos. Dos. Voy a descomponer. Secenta. Ochenta. Y aplicamos. Segunda ley de Newton. Al sistema. O sea, a todo. Sería así, ¿no? Fuerza resultante. Masa para excepción. Tiene la fuerza que empuja al sistema. ¿Cuál es la fuerza que empuja al sistema? Ochenta. Ochenta Newtons. Ochenta Newtons. La masa del sistema. ¿Cuánto es la masa del sistema? Diez. Diez kilómetros. Multiplicado por la aceleración. Jóvenes, ¿cuánto sería la aceleración? 8 Ahí está La aceleración va a ser igual a 8 ¿Estamos? La aceleración va a ser igual a 8 Ahora, quiero calcular la fuerza que ejerce A sobre B A lo empuja B Aplicándole una fuerza por dentro Se le llama reacción R viene a ser la reacción La reacción De A sobre B Ya cuando tenemos eso jóvenes Ya podemos aplicar automáticamente la segunda ley de Newton Fuerza resultante Fuerza resultante Masa por aceleración La fuerza resultante sería R Para el bloque B Bloque B Solo para el bloque B La masa del bloque B 6 Y su aceleración Sería 8 ¿Cuánto sería la reacción de A sobre B? 48 Y la clave correcta Y la clave correcta muchachos Va a ser la respuesta B Muy bien Listo Bien jovencitos Creo que llegamos a la parte final ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver Listo Muchas gracias a ustedes también Nos estamos viendo jovencitos El próximo Bueno